1, 2, 1, 2, 3 Tengo que marcarme ya El tiempo ya ha llegado, no hay más que analizar La fiesta ha terminado y me tengo que marcar Dígame la hora señor, dígame la hora Dígame la hora señor, tengo que marcarme ya Por mí no llores mi gente y tampoco se sientan mal Si te cierran una puerta, otra puerta se abrirá Dígame la hora señor, dígame la hora Dígame la hora señor, tengo que marcarme ya El tiempo no espera nadie, pa'lante sigue marchando Pero como soy dichoso, yo seguiré guaracheando Dígame la hora señor, tengo que marcarme ya Ha llegado el momento, la cortina ya está desentiendo Dígame la hora señor, tengo que marcarme ya Y yo llevo siempre en mi mente el cariño y el calor de mi gente Dígame la hora señor, tengo que marcarme ya Ya tengo, ya tengo, ya tengo que agradecer Los buenos tiempos que yo pasé Dígame la hora señor, tengo que marcarme ya Mucha sangre y sudor, siempre tratamos de dar lo mejor Llegamos con Swing, vámonos con Swing, vaya Salta Dígame la hora señores Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Quítate la máscara al alberto Tengo que marcarme ya Luego me compararé, cuadaré Tengo que marcarme ya Inestructible con Tito Ale Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Ángel Fernández Tony Fuentes Mi brother Roberto Rodríguez Que en paz descanse Tengo que marcarme ya Tengo que marcarme ya Hay nuevos horizontes para conquistar Tengo que marcharme